Esto, en algunos países dan el disco de oro cuando venden 20 mil ejemplares, cuando venden 30 mil. Aquí en México, por 100 mil es el disco de oro. Y estos son los primeros 100 mil, espero que acumules muchos discos de oro con estos 24 quilates, Paulina. ¿Verdad? Porque con el respaldo de este público, del público latinoamericano en general. Gracias, Raúl. Yo quiero agradecer a todos los medios de difusión que me han apoyado, a mi compañera disquera, a mi casa televisa, y a todos ustedes, que sin ustedes, pues la verdad yo no sería nadie. A mi familia, a Dios y a todos. Gracias. Sabe dar las gracias, Paulina. Pues a todos sabe cantar temas que le gustan a la juventud. Qué bonito es encontrarse con un público tan receptivo y tan cariñoso, porque el artista vive de amor. Da amor con sus canciones y recibe amor del público, ¿verdad? Así es, Raúl. Yo quiero agradecer a todo el público, que de verdad, el artista se debe a todos ustedes, que nos apoyan, que nos ven, que compran los discos. Eso definitivamente. Pero sobre todo que te ven y te dan amor, oye. Sí, amor sobre todo. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Porque el amor tiene más de 24 quilates, Paulina. Así es. Tiene quilates, jamás no puede. Eso no lo puede comprar uno con ningún dinero del mundo. Con nada. Solamente dando uno mucho de adentro, como tú lo das, y como quiero que lo sigas dando en este programa de Siempre el Domingo. Me lo llevo prestado. Ok. Sé que es de oro, pero está en buenas manos, ¿eh? Gracias. Te lo guardo bien. Gracias, Raúl. Con ustedes sigue Paulina Rubio. Gracias a todos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. con un cuchillo afilado entre dientes, un boto de raíz de un golpe en la llave. Mi rosa parodia, por su nombre amasar mi fe, le repite la parodia y ella es tu emoción. Yo te doy, abordable muy fácilmente. Voy, me doy, y aunque toda la culpa es mía, él, él me engañó, juro porque nada en la vida nos separaría. Él, me engañó, aparenta un amor tan valiente que me resaltó y luego se vuelve. Música Si queremos andar el camino, hay que ser valientes Mi identidad diría, mi identidad, mi identidad Yo seguro tener que pensarte y llegar a verte Y es que tú representas mi fantasía Pero hoy no es el tiempo para soñar Nieva, nieva, en mi primavera, un mundo irreal Nieva, nieva, y como el viento muera, mi identidad, mi identidad Nieva, nieva, como el viento muera, mi identidad Y aunque vuela, eso es lo que espera, habrá un beso final Nieva, 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 y como el viento muera, mi identidad Nieva, nieva, en mi primavera, llegaste hasta el final Nieva, nieva, y como el viento muera, mi identidad Nieva, nieva, en mi primavera, llegaste hasta el final Nieva, nieva, en mi primavera, llegaste hasta el final